Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio, gracias por venir. La verdad que tenía un montón de ideas desordenadas y después de la intervención de Ara y Julia, más aún. Bueno, estamos transitando también un proceso donde estamos intentando decantar lo que nos pasó. Lo decía el otro día que participamos de muchos debates, de muchas instancias, de muchas argumentaciones, explicando por qué era necesaria la ley. Bueno, ahora estamos en este proceso de mirar lo que nos pasó, de interpretar justamente el proceso de construcción de consenso y de poder ponerlo en perspectiva. Pero además hacerlo tratando de entender que estamos en un momento clave, como es apoyar la construcción de consenso en el Senado de la Nación. Entonces es como complejo, porque se nos van mezclando las cosas que queremos responder por Twitter a las barbaridades que escuchamos, se nos van mezclando las estrategias parlamentarias que pensamos con los senadores, y se nos van mezclando también las sensaciones que empiezan a decantar con más fuerza de qué es lo que vivimos hasta acá. Entonces en ese conjunto de ideas desordenadas voy a tratar de decir algo. Lo primero, ¿por qué creo yo que pasó esto en nuestro país? Bueno, lo he dicho varias veces, creo que pasó fundamentalmente por varios motivos, pero fundamentalmente por tres. El primero, un presidente que habilita un debate en un contexto donde no tiene control del Parlamento. Digo, esto es casi materia para los politólogos, mirar qué es lo que pasa en parlamentos donde los oficialismos no tienen mayoría, y cómo de pronto la vocación de habilitar el debate permite el escenario en el que estamos hoy. El segundo, indudablemente, el movimiento mujeres. El crecimiento exponencial que tuvo el movimiento mujeres en Argentina, especialmente a partir del Ni Una Menos, en este grito de visibilidad que le dio de construcción de una mayoría social muy fuerte y en la historia del movimiento mujeres a partir de los encuentros, indudablemente que también fue clave. Un movimiento mujeres que salió de la marginalidad y empezó a ocupar el centro de la escena exigiendo políticas públicas, exigiendo leyes, exigiendo programas, mirando qué pasaba con la aplicación de los presupuestos, es decir, tomando un protagonismo, corporizándose a través de la articulación con los diputados y con los senadores en el Congreso de la Nación. Y el tercer elemento, que para mí también explica parte de este proceso, fue lo que pasó con Paridad. Una ley que sancionamos después de un proceso mucho más pequeño, también transversal, donde diputadas de distintos bloques y organizaciones de la sociedad civil trabajamos detrás de una agenda que quizás nos interesaba más bien a los partidos políticos y a las mujeres que hacemos política allí. Esa ley que arrancamos un día a las 3 de la madrugada, cuando Vicky levantó la mano y pidió el tratamiento sobre tabla de un tema que no estaba previsto en la agenda y que, sin embargo, entre gallo y medianoche, literalmente, en un momento donde las diputadas nos habíamos puesto de acuerdo y sabíamos que eso iba a pasar, y lograr que se convierta en ley, pese a las enormes resistencias que había dentro de las estructuras y fundamentalmente de las autoridades de los bloques, la gran mayoría varones, hizo que cambiasen dos cosas. La primera, la percepción nuestra respecto de nosotras mismas y nuestra capacidad de incidir, si nos ponemos de acuerdo, en la agenda del Congreso. No se trata solo de participar juntas en una comisión donde analizamos un tema, sino de planear y plantear una estrategia legislativa que fuera capaz de torcer los acuerdos de los bloques mayoritarios. Y la segunda, la lectura de las autoridades de los bloques que vieron que un debate de esta naturaleza podía claramente salirse de las manos. Entonces, esta mezcla de componentes, de intentar encauzarlo, y más la presión de las calles, me parece que nos condujo a un escenario muy diferente del que tuvimos, por lo menos yo, en el año 2015, cuando firmé el otro proyecto de ley, donde lo hicimos en una posición de enorme minoría, valga la contradicción, donde éramos poquitos y poquitas adentro de los bloques, donde lo único que pedíamos era poder discutirlo en al menos una comisión de las tantas que tenía Giro, de las cuatro, y ni siquiera lográbamos eso. Pasamos entonces a un escenario que es el que todos vimos, un momento, un congreso que decidió abrir la agenda a los expositores, primer trabajo de reunir acuerdos para lograr armar esa lista, una campaña que venía acostumbrada a conducir, este proceso, pero que de pronto se vio desbordada, donde aparecieron y emergieron también nuevos actores, personas que desde distintos lugares querían contribuir a la construcción de esta mayoría, una búsqueda de hacer equilibrio entre todos esos, de construir confianza, digo, arrancamos efectivamente, como recién se decía, mirándonos sin saber cuáles eran los márgenes que tenía cada quien adentro de sus bloques para hacer qué, tratando de que nada sea leído mal, y eso fue sedimentándose, eso obtuvo distintos hitos, distintos momentos, quizás da para hablar mucho al respecto. Entonces, digo, ese proceso de construcción de consenso que nosotros tuvimos de cierta homogeneidad en nuestra enorme diversidad, es el que también va a transitar el Senado. Nosotros hoy estamos escuchando muchos de los argumentos que escuchábamos al inicio en muchos de nuestros compañeros de bloque y compañeras, con dudas, con cuestionamientos, con mucha ignorancia, con falta de información, con prejuicios. Entonces, creo que también hay que poder, cuando miramos en perspectiva nuestro proceso, tratar de mirar lo que le está ocurriendo al Senado. Lo otro, digamos, claramente Argentina ya no es la misma, independientemente del resultado, que un resultado por el que vamos a trabajar incansablemente para que sea ley, ya no es la misma. Al inicio de este debate nos costaba pronunciar la palabra aborto, era toda interrupción voluntaria del embarazo, eran eufemismos, los partidos políticos no discutían los temas, en las escuelas no se hablaba de esto, en el interior de nuestro país los medios no nos nombraban. Y hoy claramente estamos en otro escenario absolutamente distinto. Hoy me contaban de una encuesta en Mendoza donde la opinión de la ciudadanía es pareja, Mendoza. Si alguien hubiese dicho esto en diciembre del año pasado, era impensado. Si alguien hubiese dicho en diciembre del año pasado que podíamos pelear senadores, hubiese sido impensado. Si alguien hubiese dicho que podíamos construir, ganar con 129 votos, también era impensado. Queríamos arrastrar y arrancar una media sanción con un montón de ausencias, con algunos retenidos en sus oficinas, con abstenciones. Y ahí juntamos 129. En todo. Tampoco, cuando arrancamos este proceso, teníamos certeza si íbamos a poder lograr convertir nueve proyectos de ley en un texto único. Teníamos muchas diferencias enormes, muchas de las cuales están hoy saliendo a la luz de nuevo en el Senado. Entonces, digo esto también para tratar de hacer las dos cosas, el balance de lo nuestro y mirar qué es lo que está pasando en el Senado. Creo también que cuando nos preguntamos muchas veces, digo, desde la reflexión nada más, cómo sería la política si las instituciones de la política la hubiesen gestado las mujeres décadas, siglos atrás, cómo sería la política si las mujeres condujésemos los partidos, si tomásemos las decisiones sin necesidad de repetir la lógica en la cual los varones ejercen la autoridad. No, especulamos, pensamos. Ahora, me parece que lo que vimos acá es quizá la respuesta más nítida a eso. Yo milito hace no menos de 20 años. En 20 años me ha tocado participar del proceso de construcción de acuerdos con actores de otras fuerzas políticas en muchas circunstancias. Nunca vi un proceso como este de semejante solidaridad, sororidad, donde fuésemos capaces de deponer las aspiraciones, las expectativas, las ansias de protagonismos individuales y que pensásemos solamente en el objetivo común que estábamos impulsando, sin especular. De pronto saber que a una u otra le convenía más que el resultado fuese uno u otro porque generaba más costo político para el otro partido que hablar a tal o cual podía significar correr el protagonismo a una u otra persona. Y sin embargo, nada de eso estuvo presente. Creo que el desafío que tenemos, y además digo honesto, en un proceso de crecimiento donde aparecieron los colectivos de toda la naturaleza que se nos ocurra. El colectivo de actrices, de artistas, de escritoras, de abogadas, de médicas, de profesionales de la salud, y donde eso fue buscando su protagonismo también. Un protagonismo que nos llevó a construir un debate de minorías en un debate mayoritario, en un debate que hoy gana claramente la agenda pública en el país. Y eso es enorme. Y eso creo que no tiene un antecedente tan fuerte, tan importante, tan profundo de cambio social y político en la Argentina en su historia. Creo que es inédito. Y creo que es inédito porque además dimos un montón de batallas juntas. No era solamente el derecho al aborto, sino era el rol de la mujer. ¿Cuánto estábamos dispuestas a disputar el protagonismo en la escena pública? ¿Y cuánto estábamos dispuestas a construir esa transversalidad? No solamente adentro del Congreso, sino entre el Congreso dialogando con lo que estaba pasando afuera. Ya no era la calle presionando, insultándonos, sino era la calle articulando con lo que estaba pasando dentro del Congreso. Una transversalidad entre el afuera y el adentro que también es fuerte, que es distinta y que rompe las estructuras de poder donde se sostienen las decisiones ahí adentro. Y creo que eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo como ejemplo, hay que cuidarlo como estrategia, saber que hoy dictaminaron Brisa en la Comisión de Salud de Familia y que mañana va a entrar al recinto. También es algo de los que nos tenemos que sentir orgullosas, que fue la primera cosa que sonó y después, ¿por qué seguimos? Dijeron Brisa. Y saber que mañana va a entrar al recinto. Bueno, tiene que ver con esto, con ser capaces de identificar cuántas cosas nos unen más allá de las diferencias que nos separan. Y de ser capaces de trabajar de manera articulada, sin egoísmos, priorizando lo que necesita nuestro país y en este caso son lo que necesitan las mujeres de nuestro país. Creo que todavía hay mucha tela por cortar en este tejido que tiene que seguir reinventándose y construyendo más fuerza para seguir transformando profundamente la Argentina. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!